Y nos vamos a quedar en el rincón de Fernando Bataglia 10 para Pito, 9 para Fernando Bataglia 30 para Pito, 27 y medio para Bataglia Ahí vemos el corte que tiene en la ceja derecha Fernando Bataglia Hoy acompañado seguramente nuestro director Rodolfo Di Nucci nos va a mostrar a los asistentes de Bataglia Uno es Walter Cruche Y el otro es Guillermo Silva Mientras lo vemos al médico trabajar Ahí está Guillermo Silva de Remera Blanca que ha trabajado en Irlanda asistiendo a boxeadores cubanos Ha sido asistente del uruguayo Julio García ha trabajado en el gimnasio José Oriani de la Federación Argentina de Boxeo decidió volver a la Argentina y en este caso hoy está asistiendo a Fernando Bataglia Martín vamos a ingresar en el cuarto asalto El 13 de marzo la gran propuesta en Texas Manny Pacquiao va a pelear por el título Welter versión Organización Mundial de Boxeo Finalmente está confirmado ante el ganés Joshua Clote Cuarta vuelta, la pelea es a seis Todo de negro Pito el porteño De rojo y negro está el santafesino Y botas negras también Que insiste con su manera de boxear De torearlo a Pito Y ahora giró, y ahora viró la pelea Ganó el hueco que fue de Bataglia siempre Pito Por momentos es gigante la diferencia de velocidad que tiene Pito Y ahí marca una supremacía importante Ante Fernando Bataglia, santafesino de San Genaro Que avanza, que es tosudo Pero que no tiene la claridad de Pito A Chica buscando auxilio Pero Pito ya le encontró la vuelta Y empieza a golpear Y empieza a hacer ruido Y empieza a buscar el ojo derecho Allí está el corte Llegó también con el upper cap Tiene variantes Reparte bien el castigo Tiene movilidad Todos estos detalles Se los hemos marcado a Guido Pito Ya es otra la pelea Empezó a mermar en lo físico Bataglia Y a Pito se lo ve entero Guido Nicolás Pito Que sale con esta combinación Bataglia aguanta Pito castiga Bataglia ha peleado en Uruguay Lo ha hecho ante Rafael Sosa Pintos Donde perdió por puntos en ocho asaltos Y también Cayó con César Sastre Silva Esto fue en el Palacio Peñarol Cayendo por puntos en seis vueltas Golpearon las cabezas Levántenlas dice Correa Será difícil hacérselo entender a Bataglia Que ha peleado mirando el piso Durante los cuatro rounds No ha cambiado el sistema Bataglia Avanza Intenta De alguna manera Encontrar un golpe certero Sobre un Pito Que no ha modificado su ritmo Y en este caso recibió Un buen cruzado de mano izquierda del Santa Fecina A ver como reacciona el porteño El primero Que encontró Bataglia en cuatro rounds Se fue El cuarto a los rincones A trabajar en ellos A trabajar nuestro comentarista Diez para Pito Nueve y medio para Fernando Bataglia Cuarenta Cuatro a los rincones